Entre los altos rascacielos de Manhattan, varios parques no solo mejoran el ambiente de la ciudad de Nueva York, sino que también son lugares ideales para relajarse y socializar. Bryant Park se ubica entre la quinta y la sexta avenida en el centro de Manhattan y recibe su nombre en honor del famoso poeta William Colin Bryant. Diariamente recibe a turistas y gente que trabaja en los alrededores. Trabajamos muy cerca de aquí, así que venimos a almorzar casi todos los días, especialmente en el verano, solo para salir de la oficina y tomar aire fresco. Sí, es el espacio verde más grande de Midtown, es tranquilo y agradable. Es mejor estar aquí que en la oficina. En 2002, Bryant Park fue el primer parque con conexión Wi-Fi de la ciudad, permitiendo el acceso libre a Internet. Con información de la oficina en Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua. ¡Gracias!